Al nadar en ríos de India, conviene recordar que en las profundidades puede haber enormes monstruos a los que no les importa arrastrar a ningún nadador hasta el fondo. Quizá más aterrador que esto es un encuentro con un pez agresivo que tiene dientes humanos. Si no crees que existan, este video es solo para ti. En este episodio te enseñaré estos y otros peces mutantes más peligrosos que fueron capturados en los ríos. ¡Vamos allá! Gulch Indio En 1998, un niño de 17 años llamado Dil Bajadur fue a nadar con amigos en el río Cali local. De repente, el joven se sumergió en el agua, como si una fuerza invisible lo hubiera agarrado y arrastrado hasta el fondo. Dil nunca apareció en la superficie Un par de meses después, la historia se repitió. Esta vez otro hombre desapareció en las profundidades. En 2007, la criatura desconocida apareció nuevamente y arrastró a la siguiente víctima al fondo. ¿Pero qué tipo de monstruos había asentado realmente en el río? Jeremy Wade, el presentador de los programas de televisión River Monster, viajó a la India para descubrir la verdad y filmar un episodio original para su programa. Según las personas que viven en ambos lados del río Cali, que atraviesa la India y Nepal, el monstruo del río debe haber alcanzado los dos metros de largo y pesar al menos 70 kilogramos. Y así resultó. El pescado capturado por Wade pesaba casi 74 kilogramos y medía unos dos metros de largo. El trofeo fue descrito como una especie de bagre al que los lugareños se referían como un gunch. Anteriormente, el gunch se consideraba un pez inofensivo. Los residentes de la costa local lo capturaban y comían, pero algo en la investigación de Wade les hizo reconsiderar sus preferencias culinarias. Resultó que el deseo del monstruo de cazar humanos no era una coincidencia. El río Cali había sido utilizado anteriormente por los lugareños para una costumbre funeraria de incinerar cuerpos. Quizás el pescado era adicto a un nuevo tipo de carne debido a esto. Wade dijo a los periodistas que algunas especies de esos peces pueden crecer hasta tamaños enormes, y si se les alimenta con regularidad pueden crecer aún más. Pero ¿y si ese pez de los metros de largo no tuviera la culpa de nada? ¿Qué pasa si en algún lugar de las profundidades del río Cali hay otro monstruo real esperando para arrastrar a todos al fondo? Dragones de agua Un pez inusual fue capturado por un hombre que fue a pescar a orillas del río Irtish, el río que atraviesa Rusia, Kazajstán y China. Suele estar lleno de sorpresas, pero el hombre llamado Alexei les dice a todos que no es la primera vez que pesca dragones de agua. De hecho, por supuesto, no son dragones, sino solo picas. Los lucios son grandes peces depredadores con la boca llena de dientes afilados. Pero hasta ahora los científicos no han conocido especies con cuernos. La mayor de las especies capturadas por el pescador pesaba 12 kilogramos y su cabeza estaba decorada con dos cuernos. El lucio más pequeño pesaba solo 7 kilogramos, pero se encontraron cuatro cuernos en su cabeza a la vez. ¿Qué hizo el pescador con trofeos tan inusuales? ¿Los comió? Es digno de recordar. Alexei decidió quedarse solo con las cabezas con cuernos. Ahora decoran la pared de su garaje. ¿Cómo explicar una mutación tan inusual en los peces del río? A muchos de los lugareños no les importa creer en cuentos antiguos de dragones de agua, porque una explicación realista es más aburrida. El hecho es que el río en esta zona puede estar contaminado con desechos radiactivos y tóxicos. Algunas culpan a las etapas del cohete en la contaminación, algunos sospechan que la culpa es del vértido ilegal de desechos. De una forma u otra, los peces calientes ya se han asentado en el río Irtish, así que ¿qué pasará después? Luminoso y azul. ¿Alguna vez has soñado con peces de acuario que pueden brillar en la oscuridad? Resulta que ese sueño tiene la oportunidad de convertirse en realidad. En 2018 se encontraron peces grandes y luminosos en un lago de agua dulce muy común en el estado americano de Carolina del norte. Sin embargo, tengo que ser honesto, nadie sabe exactamente qué fue. Un excursionista logró capturar en video algo grande, brillante y azul que se movía cerca de la superficie del agua. El testigo subió las imágenes a internet con la esperanza de obtener ayuda de los usuarios para investigar. Había muchas teorías. Algunos pensaban que era un submarino de juguete, otros pensaban que era un pavo real muerto y otros pensaban que podría haber sido un pez de acuario o una carpa a la que se le había inyectado una solución fluorescente para que brille la oscuridad y asustara a la gente. ¿Pero quién querría hacer bromas como esta? Aún no ha habido comentarios oficiales de los científicos sobre el objeto azul brillante en Carolina del Norte. ¿Y qué piensas? ¿Qué crees que podría ser realmente esta extraña criatura? Comparte tu opinión en los comentarios. Y estén atentos porque muy pronto verás a un extraño mutante consumido como alimento, un monstruo de Chernóbil y un pez con dientes humanos. Vamos allá, chicos. 2. Siluro de Chernóbil ¿Dónde mejor buscar peces mutantes que en el infame Chernóbil? Sin embargo, no es tan simple. De hecho, Chernóbil fue el escenario de una terrible tragedia cuyas consecuencias todavía se sienten hoy. ¿Pero podrían las consecuencias ser tan aterradoras? ¿Es este monstruoso bagre realmente un producto de la radiación y la ausencia del hombre? Entre las leyendas de la zona de exclusión se encuentran los bagres que habitan las aguas del estanque de enfriamiento de Chernóbil y el canal de desvío. Han pasado muchos años desde el desastre, pero los enormes bagres todavía están aquí. Por supuesto, la pesca oficial en el río Pripyat está prohibida. Pero algunos lugareños y turistas logran pescar aquí a veces. A veces, los inspectores los atrapan y por lo general son multados o incluso procesados. Pero es imposible atraparlos a todos. El territorio es enorme y la cantidad de personal es pequeña. Pero la prohibición de pescar está dictada por el sentido común. Está prohibido pescar bagres y otros peces aquí porque a lo largo de los años, sus cuerpos han acumulado muchos radionucleidos. Esa es la razón principal por la que estos peces que se alimentan del fondo han crecido a tal tamaño. Y también se alimentan. El caso es que estos inteligentes peces viven en el canal de desvío que se encuentra entre la cantina y la parte de trabajo de la central nuclear. A todos los trabajadores de la planta les encanta alimentar a estos peces, especialmente al bagre de Chernóbil como la salchicha y la carne hervida. Los turistas lo intentan tanto como los trabajadores. Algunos de ellos traen especialmente sus propias golosinas para alimentar a los monstruos del canal. Es aterrador pensar en lo que puede esperar un buscador de emociones que algún día caerá al canal. ¿Rechazar al bagre la nueva golosina? Pescado con patas. ¿Qué podría ser peor que los peces mutantes observando en el agua? Probablemente solo aquellos mutantes que decidieron ir a tierra. Esta vez no es culpa de la radiación ni de la evolución, sino de los esfuerzos de los científicos. Los cambios en la estructura genética de los peces de acuario Danio Rerio, que llevaron a la transformación de las aletas de los peces a semejanza de las patas de los animales de cuatro patas, fueron producidos por microbiólogos en los Estados Unidos. Los investigadores dedicados a la biología molecular realizaron un cambio estructural en uno de los dos genes responsables del programa de crecimiento de las extremidades del embrión de pez. Los cambios en el gen llevaron a la formación de una nueva forma de extremidades en lugar de aletas. El biólogo Brent Hawkins dijo a los periodistas que al principio ni él ni su equipo podían creer que solo una mutación conduciría a la formación de huesos y articulaciones completamente nuevas en la aleta del pez. El científico de la Universidad de Harvard señaló que ninguna de las especies de peces que viven en el planeta tienen tal variación genética. Los investigadores quedaron muy sorprendidos por el descubrimiento de esta mutación. Sin embargo, el experimento difícilmente puede considerarse un gran avance. Resultó que estudios similares ya han dado lugar a resultados interesantes. Hace unos años, los genetistas de la Universidad de Harvard y sus colegas de Brasil pudieron incluso cambiar el pico de un embrión de pollo, convirtiéndolo en la semejanza del hocico de un dinosaurio y hacer que le crecieran extremidades similares a las de un velociraptor. ¿Aún no entiendes por qué te cuento esta historia? Entonces imagina si tales experimentos se salen de control. ¿Cómo se comportarían los peces que tendrían la oportunidad de evolucionar a un ritmo acelerado? ¿Llegarían a la Tierra? ¿Y qué harían esas especies que ya habitan en la Tierra? Tú me lo dirás, amigo mío. Así que no te pierdas de este video. DIENTES HUMANOS ¿Sabías que hay varias especies de peces en la Tierra cuyos dientes se parecen inquietantemente a los humanos? Estos son peces Pacu, parientes cercanos de las pirañas, cuyo hábitat es América del Sur. En los últimos años, sin embargo, el Pacu se ha encontrado a menudo en los lugares más inesperados. Sin que lo sepas, se han encontrado no solo en América del Sur, sino también en Europa y Asia. Por ejemplo, en el 2014 un hombre atrapó uno en un estanque de la ciudad de Kaliningrado. La captura del hombre consistió en varios peces sudamericanos con dientes humanos que pesaban cada uno alrededor de un kilogramo. El pescador llevó sus trofeos al Museo Oceanológico local, pero los científicos simplemente se levantaron la mano. En términos de las leyes de la naturaleza, tal migración era simplemente imposible. Y en 2013 se capturó una vez un Pacu en la ciudad polaca de Danczk. Ese pez pesaba alrededor de 2 kilogramos. Los científicos creen que la única razón por la que los peces exóticos podrían aparecer en Kaliningrado y el estanque polaco es por acuaristas descuidados. Cuando el propietario de un acuario ya no puede mantener a un pez, simplemente lo deja salir a un cuerpo de agua cercano. El pez Pacu solo vivirá en el estanque hasta que llegue el invierno. Los científicos locales aseguran a los residentes que estos peces de la cuenca del Amazonas son particularmente peligrosos, solo cuando logran reunirse en grupos. Uno por uno no representa una amenaza seria para los humanos. ¿Pero cuánto tiempo esperaremos hasta que algún fanático amante de los peces exóticos decida arrojar a todo un grupo de estos monstruos al río local? Siempre hay algún demente. Si eso sucede en el verano, el pez Pacu puede causar mucho daño. Y eso es todo chicos, ¿cuál fue el pez más inusual que pescaste? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.